Camilo se asomó a la puerta de su casa. No importaba que la mayoría de las calles no estuviesen asfaltadas y que cuando caía el aguacero hubiese que caminar por un lodazal. Ya no se veían esos magníficos ladrillos que habían servido para levantar el majestuoso edificio de la biblioteca, que parecía una roca oscura encajada milagrosamente en la ladera. En su lugar aparecía ahora un emplaste de barro tosco que se pegaría a la pared a medida que se fuese secando y que resistiría hasta que otra tromba de agua cayese sobre Medellín. En un abrir y cerrar de ojos, Camilo agarró uno de los libros y se lo guardó debajo de la camisa. Andrés lo siguió. Era su mejor amigo. Su único amigo de verdad. Hacía tiempo que no podían vivir el uno sin el otro. Se habían convertido en inseparables. Cuando abrieron los ojos se vieron fuera de la sala de lectura. Estaban a salvo. ¿Cuánto pides por él? Barato. Trato hecho. Empujó el libro hacia el tabernero y agarró con decisión la botella de aguardiente. Yo creo que a los diez años, si no sabes lo que quieres ser, acabas siendo ladrón. Leyó la segunda línea. Y luego la tercera. Y la cuarta. Cuando se desató la tormenta, había leído al menos diez páginas. Camilo pensaba que ninguna ciudad podía volverse loca. Ni siquiera Medellín. policía bigorompina La toda la parte de atrás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.